David ¿Dónde te caíste? Dile dónde te caíste Mándale un saludo a tu familia Mándale un saludo a tu familia Mándale un saludo a tu familia, diles que estás bien Estoy bien ¿Qué te pasó, diles? Me dejé el tobillo ¿Estás en un hospital dónde? No sé nada No sé nada ¿O sea por qué? No sé nada David Qué postura vale Ahí traía el grabado que se cayó ¿Sí? Sí ¿Cómo así está? ¿Ya se va? Sí, el de donde alta, dice Está su mamá en la administración Si quiere, sube el carro por este lado ¿Por este lado? Ajá, puede subirse a la rampa y puede subir el carro Y ahorita que le llevan para allá Y ahorita que le llevan para allá ¿Sí? ¿Quién es el barato? Sí Sí Gracias por ver.